Bueno, pero antes de ir con el pronóstico de la región metropolitana, quiero invitarlos a hablar de un tema que es bien especial para todos los que somos amantes de la ciencia, a lo que nos gusta la física, a lo que nos gusta mirar las estrellas, porque hoy día es el día de mayor aproximación al Sol. Y para poder conversar de este tema, hemos invitado a Jennifer Anguita, el divulgador del Centro de Astrofísica Cata. Así que, Jennifer, gracias por estar esta tarde con nosotros. Hola, Eduardo, muchas gracias a usted igual por la invitación. Cuéntanos cómo se llama el periodo que estamos viviendo hoy día en que la Tierra se encuentra más cerca del Sol. En realidad está más lejos. ¿Más lejos hoy día? ¿Es verdad que es en enero el otro? Me equivoqué yo, tienes toda la razón, es en enero. Es como el 4 de enero. Sí, hoy día, el 4 de julio, a eso de las 3.10 de la tarde, ya muy cerquita, vamos a estar en el punto más lejano de la Tierra al Sol. Vamos a estar unos 5 millones de kilómetros más lejos de lo que estamos comúnmente, o de lo que estamos en el punto más cercano, que se llama el Perihelio. Hoy día vamos a estar en el Afelio. Es el nombre que recibe, que es una palabra de origen griego, por supuesto, cuyo significado es específicamente lejos del Sol. Eso significa Afelio, y como les decía, es el punto en donde vamos a estar más lejos durante el año, es el punto más lejano de la Tierra al Sol en su recorrido alrededor de nuestra estrella. Oye, y cuando estamos entonces en el periodo opuesto, cuando estamos en el Perihelio, que vendría siendo el de enero, que yo me confundí obviamente por la fecha, pero cuando estamos más cerca, ¿cuál es la diferencia en millones de kilómetros a la cercanía del Sol? Porque si ahora estamos 5 millones más lejos, cuando estamos más cerca, ¿a cuánto alcanzaríamos? Mira, el promedio de distancia entre la Tierra y el Sol son 150 millones de kilómetros, en promedio. Ya siempre puede estar un poco más cerca, un poco más lejos. Hoy día estamos 5 millones de kilómetros más lejos de ese promedio. Y cuando estamos en Perihelio, que ocurre el 4 de enero, o sea, el punto más cercano de la Tierra al Sol, llegamos a estar entre 5, 10 o 12 millones más cerca del Sol de lo que estamos en promedio durante el año. Oye, qué simpático. Y hoy día estamos entonces en el periodo más lejano. Bueno, cuando yo veo ciertas imágenes que nos traen, por ejemplo, a las auroras boreales de las expulsiones solares, ¿significa algo? ¿O la órbita de la Tierra es muy circular que prácticamente no se nota la diferencia en un efecto solar directo a la Tierra? Porque me imagino, yo pienso en la constante solar, simplemente eso es la cantidad de energía que llega al planeta. ¿Cómo nos afecta a nosotros como planeta el tener el Sol a esa distancia de millones de kilómetros? Porque uno dice, claro, es muy lejos, pero astronómicamente hablando, no es tanta la distancia. Claro, astronómicamente hablando es como que se haya alejado, no sé, una cuadra. Si lo vemos como a escalas de nosotros acá en la Tierra, es muy poco la diferencia que hay entre el promedio y cuando estamos más cerca o más lejos. Lo único que nos puede afectar es que si hay alguien que pueda tener sus cielos despejados hoy día, porque yo estoy en el Sol de Chile y aquí llueve mucho, no vamos a tener el Sol en ningún momento a simple vista. Si lo mira, por supuesto, con filtros especiales, con estos lentes que nosotros usamos para el EQUESTE, el Sol se va a ver un poquitito más pequeño, ¿ya? Pero es casi imperceptible. Sabemos que como estamos en invierno, el Sol está más abajo, no alcanza a llegar sobre nuestras cabezas durante gran parte del día, está muy bajo sobre el horizonte. Entonces, todo eso se junta y con el día del AFELIO, el Sol pudiera parecer un poco más pequeño. Pero en términos climáticos no pasa absolutamente nada. Hay gente que me preguntaba, entonces, ¿el día va a estar más helado que cualquier otro día? La verdad es que no. El clima tiene que ver solamente con la inclinación del eje de la Tierra, porque nuestro planeta no está recto, sino que está inclinado 23,5 grados, y eso es la causante de las estaciones del año. Las estaciones del año no tienen nada que ver con la distancia al Sol, es simplemente con la inclinación de la Tierra y el recorrido que hace alrededor de nuestra estrella durante estos 365 días del año. Por ende, el clima no va a tener absolutamente nada de efectos. El cambio puede hacer más frío, o en otros lugares que dicen que están teniendo olas de calor, en el interior norte, por ejemplo, eso no tiene nada que ver con el Sol, simplemente son causas, consecuencias un poco del cambio climático, y también sabemos que es un 90% culpa de los seres humanos, así que el Sol esta vez no tiene nada que ver. Exactamente. Oye, ¿esto de alguna forma tiene alguna relación con respecto a la Luna, o de qué forma puede afectar a la Luna? Porque sabemos que la Luna se acerca, se aleja, y ahora viene otra superluna. Entonces, el que tengamos el Sol también tan lejano, ¿tiene alguna relación con alguna superluna, o tiene algún efecto en la gravedad que haga cambiar en algo la órbita? La verdad es que no, porque el efecto de que el Sol lo veamos un poco más lejos, que estemos un poco más lejos del Sol, es casi imperceptible respecto a la distancia a la que estamos de la Luna con la Tierra. O sea, que el Sol es 400 veces más grande que la Luna, la Luna está 400 veces más cerca de la Tierra. Entonces, ese como juego entre distancia y tamaño, hace de que nosotros pareciéramos como que no percibimos este efecto de que está en el lejo más cerca. Lo mismo decíamos, cuando tenemos superluna, que se acerca una muy pronto, como tú decías, al igual que en junio, lo único que pasa es que la Luna va a estar un poco más brillante, y un poco más grande, pero a simple vista. No crece ni disminuye el tamaño. Lo que sí puede pasar es que como la Luna tiene esta resonancia orbital, o sea, está conectada gravitacionalmente con la Tierra, simplemente las mareas, cuando estamos con la Luna más cerca y más encima, en Luna llena, las mareas suelen ser un poco más altas. Entonces, ahí es donde hay que tener un poco más de cuidado en el tema de, por ejemplo, los que salen a pescar o los que están en alta mar. Porque ocurre el efecto de marea alta. Y así mismo cuando la Luna está en Luna Nueva y cuando está un poco más lejos de la Tierra, ocurre lo contrario, tenemos mareas más bajas y el nivel del mar es un poco más tranquilo. Pero respecto a que el Sol esté más lejos y la Luna esté más cerca, no es nada más que un poco un efecto de danza de este movimiento de distancia, tamaño, y un poco con las mareas, porque la Luna, los poco efectos de gravedad que tiene con la Tierra también nos afectan el tema de las mareas y es muy importante para nosotros, hablando oceánicamente. Claro. Bueno, sí, tienes toda la razón y así muchas veces también va a pasar cuando tengamos la alineación perfecta entre la Luna y la Tierra y vamos a tener esas mareas de sisigia que se llaman, que también son muy, muy grandes con respecto a la normal. Oye, Jennifer, de verdad, se nos ha acabado el tiempo y te quiero agradecer nuevamente haber estado con nosotros esta tarde y nos dejaste totalmente informados y a mí totalmente corregió con el concepto. El día es el día el que se encuentra el Sol más lejos de la Tierra. Así es, el día más lejos en las felias. Vale, gracias Jennifer. Te espero para otra ocasión. Sí, encantada. Nos vemos. Que estén bien. Vale, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.